Yo siento que el 2015 no va a ser mucho mejor que el 2014, yo espero no sea peor que el 2014. Bajo las condiciones económicas llega un presupuesto que está generándose por parte del gobierno del estado y el gobierno municipal para el próximo año un poquito mejor, no es muy grande la diferencia hacia arriba. Bueno, nosotros lo que estamos solicitando es que se coordinen las autoridades, los tres niveles de gobierno, para que podamos mejorar las condiciones de hacer frente común y bajar fondos federales. O sea, esa sería lo que nosotros requerimos por parte de las autoridades. En cuanto a la situación económica, siento yo que no veo condiciones de mejoramiento así amplio. Vemos un peso débil ahorita, el precio del petróleo a la baja. Siento yo que debemos de recurrir al gobierno federal. El gobierno federal a través del presidente Peña Nieto menciona que se van a crear las zonas económicas especiales en tres estados. Lo que hemos comentado aquí en las ciudades es que también Tijuana y también Rosalito y Tecate y Ensenada y Mexicali tenemos zonas especiales. Entonces, creemos que hay zonas, por ejemplo al este de la ciudad, que requieren mayor atención, requieren mejores condiciones en materia de infraestructura, mejores condiciones económicas. Y bueno, es lo que hay que gestionar. Tuvimos una reunión con el secretario de Economía hace tres semanas, estuvo por acá, y le comentábamos que requeríamos esquemas económicos mucho más viables como los que tienen aquí cruzando la frontera. No es posible que tengamos una tienda como Walmart en Chulavista y la misma tienda del mismo dueño está en Tijuana y la tienda en Tijuana sea más cara en un 37%. O sea, son 700 productos que se encuestaron y estos productos en promedio generan en Tijuana están más caros que en Chulavista. Entonces, nosotros queremos que las condiciones de competencia no estamos compitiendo con el interior del país, estamos compitiendo con el norte de nuestra ciudad y bueno, pues queremos condiciones similares. ¿Por qué aún así ve una leve mejoría? ¿Por qué aún así ve una leve mejoría? Porque no debe desalentarnos y debemos de traer el ánimo arriba. O sea, yo siento que ustedes, los medios, deben de ser un motor para generar condiciones de aliento, porque lo único que podemos tener es aliento y esperanza para que las condiciones se mejoren. Tenemos los elementos, no los que requerimos para que sea esto bonanza, pero sí, cuando menos, para seguir trabajando en las condiciones que estamos trabajando en el 2014. Entonces, los proyectos que les comenté anteriormente, sobre todo en la Oficina Técnica de Gestión, podemos tener condiciones de generar mejores fondos para la ciudad. Vemos un presupuesto, ya se nos presentó una propuesta por parte del Ejecutivo, del Estado al Legislativo. El presupuesto no es nada diferente a lo que tuvimos el año pasado. Eso nos preocupa un poco, que con ese nivel de presupuesto vemos que las condiciones son difíciles para poderlas sacar. Sin embargo, hacemos el llamado a que sigamos trabajando juntos para poder ir a generar mejores condiciones y jalar mayor fondo federal hacia el Estado. Sí, oigan, hay unos temas que han manejado, pero lo que a mí me interesa más es la cuestión del perrocarril. Sin duda alguna, en algunos otros gobiernos ha ido intentando, inclusive en una, se dio la posibilidad de crear quién lo iba a hacer, pero finalmente la convocatoria es que hubo desierta, no hubo desierta, para poder desarrollarlo de la situación geográfica de nuestro Estado. Pero realmente, ¿podría darse en estos dos años? ¿Y quién sería la, 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 que fue en el día de la licitación en este caso? Sí, mira. ¿Ya hay, ya hay compañías interesadas en este caso? Pues siempre ha habido, lo que pasa es que las condiciones que se tenían en el pasado, no son las, las que tenemos actualmente. Ya hay una, le vemos voluntad política a esto, y de ahí genera el interés de la iniciativa privada. ¿Por qué, liberal? Tuvieron una capacitación las personas que ya están, ya están chambeando ahí, ¿no? Y finalmente el otro tema que en el cual estamos dando mucho, mucho empuje, es el tema del ferrocarril. O sea, ya, ya el gobierno del Estado anda, está muy activo en el tema del ferrocarril. Ya vinieron las autoridades federales hace unos días y vieron el trazo de la construcción por donde pasaría, en caso de que así sea, la vía del ferrocarril del Sausal a Tecate. A nosotros en lo que nos interesa es que de alguna manera en Tijuana y Tecate, como zona metropolitana, pues que exista la seguridad al momento de que los vehículos y los peatones crucen por donde va a pasar el ferrocarril. En eso estamos. Les quiero comentar que hemos avanzado mucho en el tema binacional. En el tema binacional hemos hecho convenios de colaboración con la Cámara de Comercio Regional de San Diego, donde estamos viendo, gestionando conjuntamente lo que es el cruce fronterizo y parte de esa gestión fue, estuvimos en la Ciudad de México atendiendo las necesidades del cruce fronterizo con la Secretaría de Comunicación y Transportes, con la Secretaría de Economía, etc. Y también acompañamos a San Diego, Washington, al alcalde y a empresarios de la ciudad de San Diego. Y esto generó la autorización de 216 millones de dólares por parte del gobierno americano para la construcción, ya tienen el recurso para la construcción de OTAI-2. Ahora, del lado mexicano estamos también... ¿Perdón? El reto. El reto, del lado mexicano estamos trabajando, estamos gestionando con el gobierno del Estado para la adquisición del terreno del lado mexicano. El reto, del lado mexicano, todavía no se ha dado, sin embargo, van avanzadas ahí las negociaciones. Ya el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, pues, Elevara, ya está, él está encargado de esa situación. Van bien los temas, nosotros consideramos que para el año 2017 podamos ya tener otro cruce, sobre todo de carga, ¿no?, que de alguna manera se nos complica en la zona de OTAI, el cruce fronterizo. También estamos trabajando en el tema binacional, en el tema de los clústeres, la clústerización en la región, en la mega región Calibaja, son temas de generar mejores condiciones para la industria manufacturera global, le llaman la iniciativa para la manufactura inteligente. Estamos trabajando, generamos algunos acuerdos con la Plataforma Tecnológica de México, firmamos convenio con ellos para generar, pues, las condiciones de contar con una ciudad inteligente, una ciudad digital y, bueno, pues, van bien ahí las cosas. Hace unas semanas anunció el gobierno municipal en el tema de mejora regulatoria, que ya la página del ayuntamiento está en posición para poder generar trámites digitales a través de la misma. Eso es parte de lo que se lleva a la ciudad digital. Nosotros vamos a seguir insistiendo en los dos temas, en la mejora regulatoria, por un lado, y en el otro tema, que es el tema de generar una ciudad inteligente. Eso es por lo que respecta al tema binacional. En el tema de clústeres, en el tema hemos conformado ya en Tijuana el Consejo Municipal de Clústeres. El sistema municipal de clústeres va a traer como consecuencia que eventualmente podamos contar, de acuerdo con lo que nos dice la norma federal en temas de la conformación de los consejos estatales de clústeres, poder accesar a recursos federales para apoyar a los clústeres en materia de innovación, en materia de desarrollo tecnológico, y eso en el próximo año consideramos que va a ser un excelente año para esos sectores, ya que esto se deriva del compromiso del presidente Obama con Peña Nieto en lo que le han denominado el diálogo de alto nivel. Ahí se generaron algunos compromisos que a través de la Plataforma Tecnológica de México se van a aterrizar. Y de lo que se trata es relativamente sencillo, es tener las condiciones en Baja California, como la plataforma esta que les comento, el Consejo Estatal de Clústeres, donde los clústeres se van a interrelacionar y poder generar sinercias que les permitan poder trabajar juntos las empresas en temas que les atañen. Les pongo un ejemplo, hay vehículos en el sector automotriz que requieren mejores condiciones de computación dentro de los vehículos, entonces ahí tiene que trabajar el sector automotriz, el clúster automotriz con el sector de tecnologías de la información para que pueda instalarse mejores condiciones en los vehículos. Ese sería un ejemplo muy transparente de lo que estamos tratando de hacer, que los clústeres se comuniquen, anteriormente si se comunicaban era por coincidencias, porque coincidían en alguna reunión, actualmente esto ya va a ser, ya va a ser ahora sí por norma, por formalidad, por protocolo, como lo maneja la Plataforma Tecnológica de México, y nosotros para lo cual tenemos que conformar con el gobierno del Estado, el Consejo Estatal de Clústeres. En el tema de educación, pues ustedes han sabido, han estado presentes, hemos estado haciendo ferias de educación, seguimos insistiendo a los tres niveles de gobierno que debemos de contar, y estamos apoyando a todas el tema del Comité de Vinculación Educativa, en ferias, en generar mejores condiciones de los estudiantes para que salgan con un mejor nivel en el tema de matemáticas e inglés.